¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de DxD, yo soy Gabriel, el anfitrión de este canal y hoy estamos en un nuevo video con el lenguaje de programación C Sharp en nuestro programa Visual Studio. Lo que vamos a hacer hoy es aprender a imprimir una diagonal 4x4 para posteriormente tener una diagonal impresa después de la matriz. Es un ejercicio bastante sencillo la verdad, entonces vamos a poner las manos a la obra para ver cómo podemos desarrollarlo. Lo primero que tenemos que hacer es ya tener abierto nuestro espacio de trabajo que es aquí con Visual Studio y después vamos a crear una clase la cual se va a llamar igual que nuestro namespace, que en este caso yo lo tengo como CFM, es el que siempre estoy utilizando para el canal. Entonces le voy a poner class SFM y voy a abrir corchetes. Después de ello aquí dentro de la clase voy a crear una matriz privada a la cual le voy a poner matriz o la puedo abreviar como MTS, entonces voy a poner private int, voy a poner los corchetes o las llaves, como lo quieran llamar, una coma adentro y aquí voy a poner MTS, así le voy a llamar a mi matriz. Después vamos a utilizar aquí de hecho un poco diferente a lo que hacemos habitualmente, vamos a crear funciones para nuestras matrices. Voy a crear una pues que sea para que el usuario ponga la información de la matriz y voy a crear una que va a ayudarme a imprimir la diagonal. Entonces vamos a empezar con la primera que es la de cargar la matriz o llenarla con los datos, entonces voy a crearla, voy a ponerle public void y le vamos a llamar carga matriz. La vamos a crear, vamos a poner aquí las llaves y aquí adentro vamos a utilizar nuestra matriz previamente declarada que es esta que está aquí, MTS y le vamos a asignar los valores, pues como es una matriz bidimensional, le tenemos que poner dos números que en este caso pues yo dije que sería 4x4, entonces vamos a poner 4,4. De esta manera ya tenemos nuestra matriz declarada, ya solo tenemos que utilizar los ciclos para poder llenarla con los datos. Entonces vamos a utilizar el ciclo for y vamos a hacerlo como siempre lo hemos hecho, primero utilizaremos la variable i y le diremos que llegue hasta el 4 porque es pues lo que va a medir la matriz, de hecho aquí si se fijan ya me lo está poniendo en gris, entonces podemos presionar tabulador y ya nos ahorramos ese tiempo de escritura. Vamos a poner las llaves y aquí adentro vamos a crear exactamente lo mismo pero con una variable adicional, en este caso sería la variable j, entonces voy a poner for, se me fue aquí está, int, j igual a 0, j menor a 4, no sé por qué puse el 3 como si fuera un corazón, j más más incrementos más más y ahí está. Entonces creamos las llaves otra vez y aquí adentro ya le vamos a pedir al usuario pues que nos dé la información de la matriz, que el inserto los números que quiera que la matriz tenga, entonces voy a escribir una línea de texto console.writeline y voy a poner ingresa el elemento de la matriz, ahí está, pero para indicarle también al usuario en qué elemento vamos y que no tenga confusión o hacer cálculos mentales, se lo podemos indicar aquí mismo. Entonces voy a abrir en esta misma línea de texto, voy a poner una de las llaves estas, perdón, esta llave que está aquí, voy a concatenar la variable i, voy a concatenar una pequeña cadena de texto con una coma, voy a volver a concatenar la variable j y voy a cerrar la llave. De esta manera ya voy a tener aquí armado mi, podría decir como mi indicador de en cuál variable voy, me faltó hecho concatenar, ahí está. Entonces me va a decir aquí i, coma, j y aquí a los lados van a estar pues las llaves para indicar que esas son las coordenadas, se podría decir, o los elementos que están presentes en la matriz, que son los que vamos a ingresar a continuación. Ahora después de esto ya nada más, aquí abajo tenemos que llamar a nuestra matriz, que es mts, con el subíndice i y el subíndice j, que son las variables que nos van a ayudar a pues estar contando los 16 elementos que va a haber presentes, porque son 4 y 4, y le vamos a poner convert.toint32 y aquí adentro console.readline. Esto me va a ayudar a que primero pues el programa lea lo que le estamos indicando, que en este caso son los elementos que va a estar ingresando el usuario. Posteriormente los va a convertir a enteros, porque todo lo que viene a través aquí en Visual Studio no vienen enteros. Y aquí ya nada más nos va a meter el valor que acabamos de convertir, lo va a meter aquí a la matriz. Entonces ya hemos terminado por esta parte, ahora lo que vamos a hacer es crear la impresión de la diagonal. Entonces lo que vamos a hacer es crear nuestra función y la vamos a llamar impresión diagonal. Aquí adentro lo que vamos a hacer es crear un ciclo y lo que va a hacer nuestro ciclo, perdón, es que vamos a imprimir la matriz, pero ahora pues con una sola variable, perdón, en ambas se podría decir coordenadas. Por ejemplo aquí estamos utilizando i, j, pero aquí lo que vamos a hacer es utilizar una sola variable para ambas partes. Entonces en este caso la variable va a ser k y voy a hacer el ciclo tal cual como lo acabo de hacer aquí arriba, pero con una nueva variable. Entonces voy a poner int k igual a 0, k, y aquí está, bueno lo voy a escribir, k menor a 4, k más más, y listo. Entonces esto nos va a ayudar a tener un conteo desde 0 hasta el 4, con incrementos de 1 en 1, bueno antes del 4 con incrementos de 1 en 1, y el hecho de que nosotros le pongamos esta variable en ambas partes a la matriz bidimensional nos va a ayudar a encontrar exactamente el elemento que va a estar presente cada 4 casillas y eso va a formar precisamente la diagonal. Si no se entendió un poco, ahorita que corramos el programa voy a sacar el paint para que se vea un poquito más manual y sencillo lo que estoy explicando. Aquí ya nada más simplemente vamos a poner console.writeline y voy a poner mtz que es la matriz y voy a poner k, k, más y este espacio para que tenga la matriz como, perdón, como, pues eso podría decir como respirar, pues que tenga ese espacio necesario para que los números no estén completamente juntos. Muy bien, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra clase principal. La clase principal la vamos a crear acá abajo. Vamos a poner aquí static void. Como estamos trabajando con ya impresiones públicas y todo, y una matriz privada, pues no será necesario poner aquí la instancia pública. Entonces voy a poner aquí static void, string, arguments, esto va afuera. Y ahí está. Entonces ya nada más creo mis llaves. Y aquí adentro voy a instanciar el objeto para poder tener acceso a lo que son estas matrices. Entonces como la clase se llama cfm, pues yo tengo que utilizar esto acá abajo para instanciar mi objeto. Entonces voy a poner cfm matriz, puedo hacer mi objeto, igual a new cfm. Y ahí está. Entonces cada vez que yo quiera acceder a cada una de estas funciones, pues yo tengo que llamar a mi objeto matriz. Posteriormente coloco un punto y ya puedo llamar a cualquiera de estas dos. Entonces vamos a poner eso a prueba ya para poder correr nuestro código. Entonces matriz punto y aquí si se fijan ya me está poniendo lo que tenemos aquí arriba, ya sea carga matriz o impresión diagonal. En este caso me voy a ir primero con carga matriz para poder darle los valores necesarios. Y después vamos a poner aquí impresión diagonal. Y listo, entonces ya tenemos estas dos funciones que acabamos de crear aquí arriba. Antes de correr las voy a abrir aquí paint para ir acomodando los números, ya que lo más probable es que nos salgan en una línea recta, no como una matriz 4x4. Entonces aquí lo vamos a ir ingresando manualmente. Entonces nuestro código ya está en teoría terminado. Nada más vamos a correr aquí el programa para ver si está funcionando bien. Entonces yo voy a poner el paint en la segunda pantalla. Ahí voy a estar escribiendo los números. Entonces ingresa el elemento de la matriz 00. Voy a poner los números al azar. Por ejemplo, 9, 8, 5, 6, 3, 9, 4, 2, 5, 6, 3, 1, 9, 8, 2, 5. Y aquí si se fijan ya me imprimió los números que se supone que son los que van en diagonal. Entonces voy a traer ahora sí el paint para acá. Espero que no se mueva la consola de depuración. Entonces voy a contar desde arriba los primeros 4 números son 9, 8, 5 y 6. Entonces los voy a poner aquí 9, 8, 5 y 6. Después siguen 3, 9, 4, 2. Voy a colocar acá. Después siguen 4, 2, 5, 6, 3, 1. Y ya por último 9, 8, 2, 5. Entonces ya esto es para tener nuestra matriz como si se fijan pues es de 4 por 4. Y ahora lo que se supone que está imprimiendo esta función pues es la diagonal. Lo cual si nos fijamos y analizamos bien pues en teoría deberían ser este número que está aquí. Este otro, este otro y este otro que serían 9, 9, 3, 5. Y aquí tenemos los números 9, 9, 3, 5. Lo cual entonces eso me indica que si funcionó de manera correcta mi código. Entonces lo que está haciendo la función de impresión diagonal es pues contar desde el 0 al 4. Entonces este, bueno, el 0 al 3 en teoría utilizando esos 4 elementos. Entonces empezamos aquí. Contamos 4 que sería 1, 2, 3, 4. Y el siguiente elemento es el que va a agarrar. Luego volvemos a empezar. 1, 2, 3, 4. Agarra el siguiente elemento que es el 3. 1, 2, 3, 4. Y agarra el siguiente elemento que es el 5. Entonces está agarrando estos elementos para formar la diagonal y después nos la imprime. Entonces esto es lo que está haciendo nuestra función. Y esto es lo que está permitiendo que nosotros podamos ver cuáles son los elementos de la diagonal de la matriz 4x4. Muy bien, entonces ya vamos a cerrar todo esto para despedirnos. Espero que les haya gustado y sobre todo servido este tutorial. No olviden dejar su like y suscribirse. Y nos vemos a la próxima con mucho más contenido. Les mando un muy fuerte abrazo a todos ustedes.